Ayrton Senna da Silva Nacido en Sao Paulo, Brasil Un 21 de marzo de 1960 Fue un piloto de automovilismo de velocidad Tres veces campeón del mundo de Fórmula 1 Senna Está actualmente entre los más exitosos y dominantes pilotos Que tuvo la Fórmula 1 moderna Y para muchos expertos Fue el más rápido de toda la historia Y de ahí por qué es tan interesante su vida El piloto compitió en la Fórmula 1 Para distintos equipos Como lo fue Toteman, Lotus, McLaren y Williams Entre otros También fue aclamado por sus extraordinarias formas de manejar Y desempeñarse con pista mojada Como lo hizo en el Gran Premio de Mónaco en el 84 El de Portugal en el 85 Y el Gran Premio de Europa en el 93 Era reconocido principalmente por su conducción veloz Técnica superlativa Y a veces agresiva manera de correr Ayrton Senna Partió de este mundo debido a un choque Un accidente El gobierno de Brasil Su país natal Decretó tres días de luto Y un entierro Con honores de estado Más de un millón de personas Participarían en su traslado Al cementerio Así que te invito A que te sientes, te relajes Y disfrutes La vida De Ayrton Senna Como vivió Como llegó a ser lo que es Que pasó con toda su fortuna Y si tuvo hijos Así que esto y mucho más Te invito a que lo veas aquí en el siguiente video Y una vez más Gracias por preferirnos Cada día somos más Y por supuesto Si, tú eres nuestra estrella Mis estrellas Nacido en el hospital de maternidad Promatre De Sao Pablo El 21 de marzo de 1960 Hijo de Milton da Silva Y de Ney de Senna Era el segundo de dos hermanos Vivian Senna Y Leonardo Senna La casa donde pasó los primeros años De su vida Había pertenecido a Joao Senna Su abuelo Y estaba ubicada en la esquina De la avenida Aviador Gil Gilerme Con la avenida Santos Dumont A menos de 100 metros Del campo de Marte Una gran superficie Donde funcionaban el parque material De aeronáutica Y un aeropuerto Su padre Siempre fue el primero En decir que jamás planeó O soñó Que su hijo Se convirtiera En un piloto de carreras Aun cuando Construyó para él En 6 meses Un kart Equipado Con frenos de disco Y un motor Extraído De una picadora De caña Que le permitía Alcanzar una velocidad De hasta 60 kilómetros Por hora Al comienzo Era incluso Un juego más Para su hijo Inquieto y agitado El kart Iba a ser por lo tanto Un juguete Una alternativa A las bicicletas Y los carritos De rodamiento Que usaban Los niños De la época Y a la que Sin embargo Con el paso Del tiempo Ayrton Fue tomando el gusto Y en la que cada vez Era más frecuente Verlo correr Cuando el pequeño Entró al kart Por primera vez La ternura La ternura Que inspiraba Dio paso A la incredulidad Joao Alberto Un vecino 6 años Mayor que Sena Amigo De su hermana Vivian Estaba entre las personas Que presenciaron Por primera vez Que Ayrton Se ajustó En el banco Automático Del kart Fabricado Por su padre Y corrió Su vecino Dijo Él tenía unos 4 años Y todo el mundo Lo veía andar En el kart Ya en la primera vuelta En la calle de tierra Nos quedábamos Impresionados Con la noción Y el conocimiento Que él tenía A tan corta edad Terminaría diciendo Su vecino Su primera carrera Fue En un kart A la edad De 8 años Dijo Sena Tenía solo 8 años Y la mayoría De los otros chicos Tenía 15 18 E incluso 20 La posición En la parrilla Se determinaban Por sorteo Ponían unos papelitos Con números Dentro de un casco Por ser recién llegado Fue el primero En agarrar Un papel al azar Y saben que sacó Sacó El número 1 El piloto brasileño Que sigue vendiendo Igual que Roger Federer Y Michael Jordan Ayrton Senna Partió de este mundo Hace más De 25 años En aquel año 94 Pero su nombre Y su marca Es aún más valiosa Que cuando Él estaba vivo Como suele suceder Con los artistas También sucede En la Fórmula 1 Les cuento Que en un pequeño Laboratorio De informática De su natal Brasil En una escuela Pública De la localidad Deitativa Un pequeño Poblado A una hora De Sao Paulo Aunque las clases Ya se acabaron A la semana Estos estudiantes Eligieron quedarse En el colegio Para disfrutar De las actividades Extracurriculares Ellos están aprendiendo A Strash Un software Desarrollado Por expertos Que le enseñan A los niños Los puntos básicos De la programación Muchas escuelas Públicas En Brasil No tienen Programación De computadoras En sus currículos Así que de hecho Muchos de estos Establecimientos Luchan Para que los niños Puedan aprender Las materias básicas Como matemática Portugués Y otros Los profesores Y los estudiantes No tienen mucho interés En la Fórmula 1 Pero ojo a esto Pero mucho De lo que ocurre Especial En esta escuela Tiene que ver Con el legado Del legendario Conductor Ayrton Senna Que partió Cuando disputaba El gran premio De San Marino Aquel Primero de mayo De 1994 Les cuento Que las clases De programación Son realizadas Por la fundación De Ayrton Senna Una ONG Que fue fundada Por la hermana De Senna Vivian Pocos meses Después De la partida Del triple campeón Mundial Y la mayoría Y la mayoría De ese dinero Viene del manejo Del legado Y la marca Senna Su nombre Sigue siendo Uno de los más Valiosos En el mundo En los últimos Cinco años Gracias a este Prestigio La fundación Ha logrado Obtener recursos Cercanos A los 320 millones De dólares Para sus Labores Sociales Solo Fue enfocado En eso Y todo Queda en familia Mientras Vivian La fundadora Su hija Bianca Es la Jefa De la marca Usualmente Las compañías Tienen un brazo Filantrópico Que ayuda A la sociedad Con proyectos Sociales Ella dijo Que ellos Solamente Iban De una manera Contraria Somos Una ONG Que tiene Una compañía De marca Dentro De ella Algo Confuso Para muchos Pero así Es Pues les Cuento Que Ayrton Senna Es una Mina de oro En términos De comercialización Todavía Una Investigación Realizada En el año 2015 Por el grupo De consulta De Boston Sugirió Que Senna Está en la Misma liga Como marca Que el tenista Suizo Roger Federer Y la leyenda Del basquetbol Michael Jordan Otra encuesta Mostró Que la mayoría De los atletas Brasileños Que compitieron En los Juegos Olímpicos De Río De Janeiro Muchos De los cuales Eran muy jóvenes Cuando Senna Corría Señalaron Que el piloto Era su mayor Fuente de inspiración Por encima De ídolos Como Neymar Y Pelé Que aún Están vivos La fundación Hace lo mejor Que puede Para explorar Ese potencial De mercadeo Entregando Cientos De licencias A productos Con el rostro O el nombre De Senna En ellos Y esto Se puede Ejemplificar En lo que Dijo Un especialista En mercadeo Dijo La partida De este mundo De Senna Cuando estaba En la cima De su carrera Cristalizó Su imagen En los ojos Del público Como un verdadero Ganador Si consideras A Senna Como una marca No creo Que tengas Muchos competidores Ayrton Senna Entró Oficialmente En una competencia De karting Por primera vez A los 13 años En 1973 Según Un biógrafo Se dijo Que él había ganado El campeonato Paulista De karting Pero se le entregó El premio A Mario Sergio De Carvalho Su principal rival En ese entonces Pero luego Le vendría La revancha El campeonato Se le adjudicó A él En 1977 Se hizo Con el máximo Trofeo En el campeonato Sudamericano De karting Conseguiendo El título En el kartódromo Luis Serra De San José Uruguay Campeón del mundo En tres ocasiones 88 90 Y 91 161 Carreras En Fórmula 1 41 victorias 65 Por posición Además Muchos dicen Que Brasil Tiene que ser Realista De que Senna Va a ser Un recuerdo Lejano Más Que el ídolo De una generación Pero otros Contradictores Afirman Que Senna Será su héroe Por mucho tiempo Lo que si les digo Es que definitivamente Ayrton Senna Fue un ganador Y nunca estuvo En escándalos Como Lo son Las figuras Deportivas Hoy en día Hacen muchos escándalos Y el Se mantuvo Firme Pues tuvo Una vida privada Muy privada Una de las características Del alma brasileña Es el culto emotivo Al héroe Que partió Ya es costumbre De este pueblo Que tantas frustraciones Y privaciones Que sufren A diario Reverenciar En el velatorio Y en el entierro A aquellos Pocos personajes A los que elige Como héroes Para el brasileño El triunfo de Senna En la Fórmula 1 El deporte De más alta tecnología En el mundo Llevó al país A ser reconocido En todo el globo terráqueo Y aproximar A Brasil Al llamado Primer mundo El éxito de Senna Representaba La superación De los fracasos Del pueblo La fatídica Curva De Tumbarelo Representó El fallecimiento De más De un sueño La nación Entró En trance No era Extrañar Por lo tanto Que millares De personas Se reunieran Para rendir Un último tributo A su héroe Nacional Por eso La conmoción Fue general Y se vivió Un clima De desesperación De histeria Y de fiesta religiosa Saludando con cánticos La marcha del ídolo A la llegada Del avión Al aeropuerto De cúmbica En cuyas vías De acceso Registraba Un gran movimiento Soldados Y policías De aeronáutica Sacaron El féretro Por la puerta De atrás Del avión Y lo colocaron En una plataforma Elevadiza El cuerpo De Ayrton Senna Estaba de nuevo En suelo Brasileño Cadetes De la escuela De policía militar Lo transportaron Hasta un coche De bomberos En presencia De las autoridades El gobernador Del estado De Sao Paulo Paulo Maluf En ese momento Automóviles Y camiones Hicieron sonar Sus bocinas Algunos Aplaudían Y otros Lloraban El cortejo Acompañado Por cerca De 250 mil Personas Fue transmitido En directo Por las cadenas De televisión Brasileña Y por Eurosport Para millones De espectadores Recorrió 31 kilómetros Que separan El aeropuerto De cúmbica De la asamblea Legislativa En Ibarapuera Según la compañía De tráfico La caravana Llegó a tener 101 kilómetros De largo Acompañado Y comparado Con los 50 kilómetros De los días Normales Imagínense ustedes Por el camino Se veía Caras tristes Banderas Banderas brasileñas Carteles Con fotos Del piloto En las calles Los apresurados Paulistas Se detenían Los vendedores Ambulantes Se acercaban Y aplaudían Al ídolo Que pasaba Con la misma Intensidad De dos meses Antes En Interlagos Las cintas Cubrían De verde El camino Recordado De escena Miles de personas Esperaban Para ver Y para velar El cuerpo De escena Los amigos Los amantes Los destrozados Por el orgullo Robado Para llorar Para decirle Que su memoria Estaría Por siempre En todo Brasil Con ellos El ataúd Fue introducido En el edificio Por cadetes De la aeronáutica Eso fue Lo que se vivió En Brasil En ese momento Trataron De olvidar La fórmula 1 Pues no querían Recordar De que allí Estuvo Ayrton Sen Su héroe Uno de los momentos De mayor emoción Fue la presencia De Alain Prost En el velatorio Prost Entró Acompañado De Betisa Azuncao No se aproximó Al féretro Sino que lo rodeó Un par de veces A cierta distancia E hizo la señal De la cruz Con él Estaba Patrick Furet Christian Constan Presidente y Director De Renault Sport Prost Estuvo cerca De 10 minutos Y recibió Un emotivo abrazo De la última Novia de escena Adrián Gullestio Gerard Berger Rubens Barriqueado Christian Fittipaldi Y Pedro Lamy Fueron los otros Únicos pilotos De Fórmula 1 Que acudieron Al velatorio Frank Williams Pasó por ahí Sin pronunciar palabra Estaba sinceramente Emocionado Y lloraba Todo el rato El comportamiento Del patrón De McLaren Ron Dennis Fue muy diferente Shusha Menagel Que entró En la sala Pocos minutos Después de la salida De Adrián Gullestio Mereció Atención especial De la familia Llegó Y se fue En el coche Que transportó A los padres Y hermanos De cena La popular Presentadora Brasileña Acarició Y lloró El féretro Después Shusha Se acercó Al padre Milton da Silva A la madre Neide La hermana Vivian Y a Flavio Lali La hermana Cogió el casco De encima Que había En el féretro Y se abrazó A él Llorando Convulsivamente Alain Prouse Dijo Que no Iba a sentarse Más En un coche De fórmula 1 En memoria A Ayrton Senna Y siguió Diciendo Fuimos enemigos Muy próximos Porque siempre Competíamos Senna Era el único Piloto Al que yo Respetaba Era muy difícil Competir con él Y al final Nos hicimos Amigos Dijo Delante De todos Ya lo estoy Echando de menos En las carreras De fórmula 1 Sin Senna La fórmula 1 Jamás Volverá a ser La misma Y para muchos Así Sería Bajo una Salva De 21 Disparos Efectuados Por 4 Cañones El segundo Ejército Y acompañado De bocinas Y sirenas El coche De bomberos Que transportaba Ayrton Senna A las 10 horas Del 5 de mayo En dirección Al cementerio De Morumbí El deceso Del pueblo Y más bien Su deseo También Era entrar allí Para asistir Al entierro Un fuerte dispositivo Policial A 3 kilómetros Del cementerio Frustró a todos Desde allí Hasta el lugar En que sería enterrado Senna Solo podían pasar Los invitados De la familia Y los periodistas Dentro del cementerio 15 pilotos Y ex pilotos Aguardaban La llegada De Ayrton Senna Su cuerpo La primera novia Que se le conoció En los tiempos Del karting Fue una morocha Llamada Sofía Idar Pero la cosa No duró mucho Según el libro Ayrton El héroe revelado Sofía explicó Lo que pasó Ella dijo Que se mostró Como un novio Extremadamente Posesivo Y conservador Para ella No fue difícil Percibir la influencia De los gestos De ideas Y reacciones De la postura De su familia Sobre todo El padre De él Que era muy Autoritario Los gestos Sandro Sala Aunque siempre Que se les preguntó A ambos Salieron con la típica Respuesta Solo somos buenos amigos Para el comienzo Para el comienzo de su actividad profesional Decidió casarse Y en diciembre del 80 Le dio el primer beso A la amiga de toda la vida Lilian Vasconcelos Sousa Estuvieron de novio Solo dos meses Y en febrero del año 1981 Le propuso matrimonio Él tenía 21 años Hijo de una familia Adinerada Y ella 19 Única hija De familia Acomodada Se casaron El 10 de febrero De 1981 En una ceremonia Ecuménica En la sierra De Cantareira En la zona Norte De Sao Paulo Y al mes siguiente Ya vivían en Norwich Inglaterra Donde él corría Para la FF 1600 Y ella Se sentía inútil Encerrada Todo el día En su casa Ya que no hablaba inglés Ella misma Dijo con sus propias palabras Me anulé totalmente Para apoyarlo Ese fue mi gran error Con el paso del tiempo Comencé a creer Que mi presencia Era molesta Algunos 6 meses después Ella creyó Que estaba embarazada Y él le mandó Para Brasil Para que preparase Para criar al hijo Pero el embarazo No fue exitoso Al terminar Esa temporada Campeón Ayrton Decide ceder Ante Las presiones De la falta De patrocinio Vuelven a Brasil Anunciando Que abandona Las carreras En octubre del 81 A febrero del 82 Trabajó en el negocio De materiales De construcción De su padre Gerenciando Las ventas De bolsas De cemento Vivían En un departamento Alquilado De tres ambientes Que Lilian Decoró Con esmero Pero luego De ese tiempo Ayrton No resistió Más Y volvió a Inglaterra A competir A la Fórmula 2000 Una tarde De mayo Del 82 Llamó por teléfono A su todavía esposa ¿Cuándo voy para allá? Preguntó ella Él dijo No vienes Y creo que es mejor Que nos separemos Y ese fue el final De un efímero Y tormentoso Matrimonio Que terminó legalmente El 11 de febrero Del 83 El matrimonio En papeles Había durado dos años Pero la convivencia De la pareja Solo fue de ocho meses Más tarde Ayrton Lo evaluó así Mi casamiento Matrimonio Fue un error Éramos muy jóvenes Y si Insistimos En el equívoco La vida en común Podría haber Acabado Transformándose Un problema aún mayor En el año 1984 Ayrton Conoció A la chica Que según él Fue la primera De su vida Adriana Tenía 15 años Adriana Yasmín Y era la hija Virgen Del dueño De una fábrica De duchas Corona Con ella Vivió un noviazgo Comportado Es decir Que eran vigilados Todo el tiempo Por los padres De ella Que por ejemplo No le dejaban Viajar sola Hasta Inglaterra Donde él vivía Y solo lo visitó Una vez El noviazgo El noviazgo Duró 4 años Wow Del 84 Al 88 Hasta que en 1988 Llegaron a comprometerse Él exigía Fidelidad Pero no correspondía Y durante esos 4 años Que duró el noviazgo Se le conocieron Otras acompañantes Algunas de las compañías Que tuvo durante Su noviazgo Con Adriana Yasmín Fueron mujeres Que frecuentaban El ambiente De la Fórmula 1 Luego que se produjo La pelea Con Nelson Piquet Ayrton Confesó En una entrevista En 1990 Que él conocía Como hombre A Catherine Que era la esposa De Piquet Desde 1987 Que permite Suponer Que existió Algo Entre ellos Posiblemente Un viejo Noviazgo Otra compañía Con que se le frecuentó En esos tiempos Fue con una modelo Que ya era famosa Antes de conocerlo Su nombre Marjorie Andrade Había sido Una de las primeras Modelos brasileñas En ser conocidas En el mundo En los primeros años De los 80's La relación Solo duró Un año 1987 Y aunque se dijo Que llegaron A comprometerse En sus últimos meses Se separaron Al poco tiempo Marjorie Lo acompañó A algunas carreras Mientras su prometida O sea Adriana Jasmine Estaba en Brasil Bajo el cuidado De sus padres Lo que se dice Una extraña Fidelidad En febrero Del año 2005 En una entrevista En un programa De televisión Para Brasil Ella dijo Y habló Sobre su relación Con Ayrton Senna Luego de una ruptura Del noviazgo Marjorie Se instaló En Nueva York A continuar Con su trabajo De modelo Y creó Su propia agencia De eventos En la actualidad Se dedica A organizar Actividades A beneficio social Y desde el 2002 Es la embajadora mundial Representando a Brasil En la ONU Otra mujer Que apareció En la vida De Ayrton Senna Por esos años Pero que sería Mundialmente famosa Muchísimo después Es Marcela Prado Ayrton la conoció Alrededor de 1986 Y no mantuvieron Una relación estable Sino varios encuentros Durante 7 años Casi siempre En la casa de Ayrton En Agrado Reis Marcela Prado Es en realidad Su nombre artístico Su nombre verdadero Es Adelina Barros Gonz Calves Pero la fama internacional De Marcela Fue cuando nació Su hija Victoria De Barros Gonz Calves El 4 de septiembre De 1993 Haciendo cuentas Se convenció De que el progenitor De la nena Era Ayrton Senna Y así se lo hizo saber A todos los medios En enero de 1994 Intentó una acción De paternidad Tanto Ayrton Como su familia Siempre sospecharon Y cuando Ayrton Estaba decidido A hacerle el examen De ADN Para comprobar La verdad Lo sorprendió Aquella pared En Imola Ante la tragedia Marcela Adelina Decidió dejar De hacer públicas Sus ideas Y desapareció De los medios Se dedicó A criar a su familia En 1996 Comenzó a concurrir A una iglesia evangélica Y se convirtió En ese rito O más bien A ese rito Fueron justamente Los pastores De la iglesia Los que la convencieron A Marcela Para que retome Su pedido De reconocimiento De paternidad Y la alentaron Para que llevara A su hija Victoria A conocer A sus supuestos abuelos Milton y Neida En varias oportunidades Ni los abuelos Ni Vivian Vieron el parecido De la nena Con su hijo Y el 4 de noviembre De 1999 El padre De Ayrton Presentó un pedido De negación de paternidad En el juzgado Quinto De familia La respuesta De Adelene Marcela Llegó el 22 de noviembre Con una presentación De investigación De paternidad Si resultaba Que Victoria Era hija De Ayrton No solo Iba a poder Cambiar A padre Conocido Ya que En su registro De nacimiento Aparecía como Padre desconocido Sino que además Iba a ser La heredera universal Del patrimonio De nada más Y nada menos Que de Ayrton Senna El héroe de Brasil Algo así Como unos 300 millones De dólares Que hoy A la fecha Pueden ser Casi 700 millones Y oigan esto Y un crecimiento De alrededor De 100 millones Anuales Con la venta De productos Licenciados Con el nombre De Ayrton O sea Las regalías Además Adelina Marcela Exigía el pago De una pensión Alimentaria Fuera de todo Aquello Claro De 2000 dólares Luego de hacerse Los exámenes En varios laboratorios El resultado Taratarán Tarán Fue negativo Y dado que Los exámenes De ADN Se consideran Con una eficacia Del 99% Esto determinaba Que Ayrton No era el padre De Victoria Actualmente Marcela Ha vuelto a usar Su nombre real Trabaja como Vendedora De teléfonos Celulares En un negocio De Barra Dati Yuka Rio de Janeiro Y está intentando Recuperar sus curvas Para otra vez Retomar su carrera De modelo El noviazgo Con Xuxa Fue diferente Desde el principio Xuxa No juega Una compañía Más En su estadía Por Europa Mientras dejaba Su prometida Esperando En Brasil Porque después De ganar El campeonato Del 88% Y antes De conocer A Xuxa Ayrton Ya había terminado Su compromiso Con Adriana Yasmín Xuxa Era más famosa Que él En Brasil Ella había sido Novia de Pelé Y era conocida En todo Brasil Como Reina Dos Baixinhos Ayrton y Xuxa Se conocieron Casi públicamente En el programa De televisión De ella Se dice Que la primera vez Que se vieron Fue en un mini reportaje Del show De Xuxa Y una respuesta Suya Los dejó A los dos Mirándose a los ojos En una entrevista Xuxa Contó Un día Del año 88 Estaba ojeando Una revista Que tenía En la tapa Ayrton Senna El reportaje Era ilustrado Con fotos De él Y pidió El teléfono De él Al director De Globo Esa llamada Por teléfono Fue el primer contacto Y Ayrton Aprovechó Para lanzarse Continuó La conversación Preguntando ¿Cuándo Nos podríamos ver? Dije Que estaba Sin tiempo Que tenía Un viaje Dijo Xuxa Él insistió Me vas A encontrar Muy metido Si mando Mi avión A buscarte Y en el avión Había una tarjeta Cariñosa Esperándome Ahí finalmente Se encontraron En la casa De ella Cuando nuestras manos Se tocaron Fue muy fuerte Conversamos mucho Aquella noche Nos despedimos Y él pidió Verme al día siguiente Si sabemos Que dos días después Vendría el encuentro Más famoso Para el especial De navidad Y comenzamos A vernos Con frecuencia Solo fue en el día Primero De enero Del 89 Pasamos aquel año Juntos Al final Del programa De navidad Del 88 Ojo a esto Xuxa Estaba jugando Estaba jugando Con Ayrton Y dijo Papá Noel Me dio Un regalino Para este año Y empezó A darle besos Y le dejó La cara llena De marcas Con lápiz labial Y por cada año Le da un beso Y paró ahí Debiendo el beso Del año 1994 94 De año Nuevo ¿Cómo Les parece? Estuvieron juntos Desde ese día Hasta la noche buena Cuando él viajaba A Sao Paulo Con su familia Con Ayrton Viajando Con el campeonato mundial De fórmula 1 Y Xuxa Viajando Con sus programas Por todo Brasil Pero Estaban Profundamente Enamorados Él es una persona Simple y cariñosa Es un tipo gentil Dijo ella Nuestro casamiento Sería el día Que pueda ganar El gran premio De Brasil Dijo él Pero no era Una relación fácil Parecía que Ayrton Era el que estaba Más enamorado Más apasionado Y así el mayor esfuerzo Se adaptó A los horarios De ella Se dejó el pelo Más largo Porque ella Se lo pidió Y hasta cambió Sus hábitos de sueño Pasando a acostarse Más tarde Ayrton quería Que Xuxa Lo acompañara Las carreras Y Xuxa Quería que Ayrton Se quedara en Brasil Para acompañarle A sus proyectos Cuando llegó El año nuevo Del año siguiente Quise quedarme sola El romance Estaba siendo serio Decidí ir para Nueva York Y se fue a visitar La Nueva York Vestido de Papa Noel A Xuxa No le gustó Ni un poco Y lo mandó A pasear Yo quería Una persona como él Y creía Que todo lo que hacía Era mucho Aquello me estaba sofocando Él me dio Mucho más De lo que siempre Esperé Pero precisaba Un tiempo Nos separamos El día 26 de marzo Del 90 Así como quería Una persona Que los acompañase En los grandes premios Yo quería alguien Que me acompañase En mis compromisos Las amistades coloridas De Ayrton No se limitaron Solo a Brasil Y lo mismo Su curiosidad Por conocer mujeres Y su dificultad Para mantener Lealtad a sus novias Igualmente Se hizo tiempo Para conocer A una supermodelo Más famosa Que Xuxa En el mundo entero Su nombre Cindy Crawford Posiblemente El lunar Más deseado De aquel entonces La que posteriormente Sería esposa De Richard Gere Fue a Sao Pablo A finales del 89 Y principios del 90 En la noche De Galerie Le presentaron A Ayrton Senna Cindy Que en ese tiempo Tenía 23 Y Ayrton Se quedaron hablando Toda la noche Hasta que se fueron Cindy Se quiso 15 días En Brasil Alternando Una semana En Rio de Janeiro Y otra En Sao Pablo Durante la semana Que se quedó En Sao Pablo Se cree que se encontró Todos los días Con Ayrton Antes de que ella Volviese a los Estados Unidos Obviamente No fue un romance Ni nada parecido Pero tampoco fue Que no pasó nada Y si se acuerdan Fue también Para esa época Que Ayrton Quiso sorprender A Xuxa En Nueva York Y ella lo echó Parece que no se preocupó mucho Y no perdió tiempo En encontrar Consuelo En otro regazo La siguiente acompañante Estuvo un corto Cortísimo tiempo Con él Medianamente conocida En los medios brasileños Por sus trabajos De presentación Actriz Era la chica Virginia Novi De 23 años En aquel entonces Se los vio juntos Durante mayo del 90 En el periodo En que las cosas Con Xuxa Estaban mal Luego Ayrton Fue a Europa Y la cosa se cortó Pero volvieron A encontrarse A su regreso Y se los vio Durante todo un fin de semana En Angra Del Race Brasil No fue una cosa seria Durante tiempo Que estuvieron juntos Ayrton Fue visto Con ella Muchas veces Trabajando En una telecomedia Llamada A Lodocura O la Dulcura O dulzura Pero el rating No ayudó Y la cancelaron Antes de completar Una temporada La siguiente mujer En la vida De Ayrton Fue una antigua amiga Llamada Cristina Ferraccio Con la que Permaneció dos años Entre el 90 Y el 91 Cristina Era una carioca Y no muy conocida Por los fans Ya tenía experiencia Con Ayrton Porque La primera vez Que anduvieron juntos Fue cuando tenía El 15 años Y Pasaban el tiempo En Angra Luego Ella se casó Con Marcos Vinicius Exjugador De voleibol Del seleccionado Brasileño Pero volvieron A encontrarse Después del divorcio Cristina Lo acompañó A Europa Durante cuatro meses En 1990 No tengo La fella exacta Pero supongo Que si Xuxia Viajó Para él Encontrarse Con él Al premio De Mónaco En esos tiempos También salían La desconfianza De Ayrton Ya le había He hecho difícil Presentárselo A sus padres Ya estaba Cansada Y como ella misma Contó La actitud De Ayrton En su difícil Situación Fue la gota Que derramó La copa Esta chica Se hizo conocida Después de la partida De Ayrton Aprovechó La desgracia Para que su nombre Sea conocido Y luego se acostumbró A la exhibición Constante De su intimidad En una revista Me refiero A Adriana Galisteu Ayrton De 36 años La vio Cuando Adriana Tenía 19 años Estaba trabajando Como promotora En la avenida Paulista De Sao Paulo Repartiendo Huevos De Pauscoa Luego la vio Nuevamente Trabajando Como recepcionista En el área De VIP De Shield Durante el GP de Brasil En el 93 Y le pidió A un asesor Que le pidiese Su teléfono La invitó A una fiesta En un boliche De la zona Unos días después Ayrton La invitó A un asado En Agrador Race Donde fueron Fotografiados Y a partir de allí Comenzaron a noviarse Para poder seguir Ayrton Por los circuitos Del mundo Abandonó Su carrera De modelo Fotográfica A los 20 años Instalada En Sintra Portugal Comenzó A tomar Clases De inglés Y adoptó La rutina De ejercicios De Ayrton O sea Que esta Si lo siguió Los amigos De Ayrton Dijeron Que le hacía Bien Que nunca Estuvo tan feliz Al lado De una mujer Y que estaba Disfrutando más Relajado De la vida Pero la conservadora Familia Jamás Pero jamás La aceptó Pensando que era Una buscadora De oro Luego de escuchar La grabación De una llamada Telefónica Que su hermano Leonardo La había llevado A Imola La grabación Era de una conversación Grabada En su departamento En Sao Pablo Entre Adriana Y su ex novio Sin que Adriana Hiciera ningún comentario Pero fue suficiente Su actitud Pasiva Para afectar A Ayrton Esto fue recientemente Un nuevo tema De conversación A raíz de la salida Del libro Ayrton Héroe revelado En el que se Transcribieron Parte de esas Conversaciones Que Ayrton Había escuchado El último día De vida De él Sin embargo Cuando fue consultada Por el Sao Pablo Foda O sea Sao Pablo Habla Un diario Ella declaró Estar en descontento Y desconocimiento Y ajena de todo eso En el funeral Adriana fue tratada Con hostilidad Invitada a bajarse Del auto De la familia Y mantenida A la distancia Mientras Xuxa Era recibida Como la viuda Original O sea La primera Una situación Adriana Prefiere No recordar Y difícilmente Le gusta Comentar Música Música Música